Chilango S-Shop Hola que tal amigos yo soy Bellaco me encuentro aquí en Chilango S-Shop En esta ocasión presentándoles un producto de la marca Viper Modelo Thunder 5000.4 Es un amplificador de 4 canales clase AB Nos va a ofrecer trabajándolo a 4 ohms 60 watts por canal Si lo trabajamos en modo bridge nos va a ofrecer 120 watts por canal que se reduce a 2 canales Que nos va a trabajar estable a 8 y 4 ohms Bien vamos a analizar este amplificador detalladamente ver sus entradas, sus salidas y su panel de control para comprenderlo Recuerda que estás en Chilango S-Shop Bien vemos que a un costado de nuestro amplificador vienen las entradas, salidas y panel de control para configurar nuestro amplificador Vamos a analizarlo Del lado derecho tenemos el indicador de encendido y el indicador de protección Nos indica textualmente que esta es para la parte frontal de nuestro automóvil Tenemos el high pass full y la ganancia Y un switch para asignar depende de la configuración que vayamos a ocupar A un costado tenemos las entradas y las salidas para linkear a otro amplificador Textualmente nos indica que es rear Y bien dos switch para configurar high pass full, low pass full o full Y las perillas para configurarlo con punta plana Tenemos la perilla de ganancia Del lado opuesto al que acabamos de analizar tenemos todas las terminales Vamos a analizarlo Tenemos las terminales para alimentar de corriente nuestro amplificador Tenemos los posibles de protección que son de suma importancia Ya que protegen nuestro amplificador y el sistema eléctrico del automóvil Aquí tenemos las terminales para conectar nuestras bocinas Y textualmente nos indica que terminales para que bocina y que polaridad es También viene para modo bridge como lo vamos a conectar y la polaridad Y bien pues nosotros ya tenemos este producto de la marca Piper Modelo Thunder 5000.4 Amplificador de 4 canales clase AB Ya lo tenemos a la venta para todos ustedes aquí con nosotros En Chilango ¡Echo!